Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Mierda! ¡Es el enemigo! ¡Cúbranse! Ah, shit. We've been spotted Clear Alert's over. Let's get back to work Get that de quiet ¡Qué chingados! Wait Pero I got you, baby. Hold on Fucking hell Grenade, move Get the car Goddamn those days He's dead ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? We're clear We're clear ¿Qué pedo? Ya nos chingaron ¡Mierda! 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 ¡Madres! ¡Qué pedo! Ya nos chingaron ¡Mierda! Ahora sí ya valió ¡Madres! ¡Ya valió, madres! ¡Aquí están las armas! ¡Me doy! ¡Mierda! ¡Valió, verga! ¡Ya valió, madres! ¡Aquí están las armas! ¡Me doy! ¡Mierda! ¡Valió, verga! ¡Madre! 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 Hola caballero Such a pleasure to meet you Would you like a drink? Would you like a drink? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.